Positivo en este aspecto que con los padres de familia hemos trabajado siempre luchando palmo a palmo para que la escuela, tanto el colegio, estén hoy como estén así de lindos, pero las necesidades nunca acaban. Se recuerda mucho una frase, aquella que decía, ¿verdad? Un gran docente, un gran pedagogo, igual un chamorro en este caso. Es lindo el sueño de tener una escuela y un colegio grande, pero tenés que primero pensar en cómo mantenerlo, cómo sostenerlo. Y bueno, es eso, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos el apoyo de los padres, pero eso cuando la necesidad es grande es insuficiente. No hay bolsillo que aguante de repente para cubrir todas las necesidades. Entonces estamos pensando con la comisión directiva de la ACE, algunos representantes estudiantiles, más las dos direcciones institucionales, visitar un poco nuestras autoridades, especialmente a nuestro gobernador, ¿verdad? Una persona que según tenemos entendido está ayudando mucho a las instituciones educativas, hay muchas instituciones que ya han sido beneficiadas con grandes obras, ¿verdad? Como el caso del Pozo Artesiano y demás cosas. Entonces aprovechar eso e ir a conversar un poco con él, siempre y cuando nos reciba, nos dé un espacio, porque por lo que yo escucho también es una persona muy ocupada, ¿verdad? Hoy nuestra prioridad es un poco el tema de la pista deportiva y el desagüe para el agua, que cada vez que llueve estamos básicamente inundados de entrada a salida, de entrada a salida. Y bueno, hoy tendría que haberse desarrollado nuestro integrado para los chicos, que es una gran fiesta, pero no se puede porque la pista deportiva está totalmente cubierta por agua. Así también el patio, gran parte del patio está lleno de agua, entonces se nos hace imposible. Así que resaltar nuestra necesidad prioritaria hoy es contar con una pista totalmente nueva, ya que la que estamos teniendo está prácticamente inservible. Bueno, entonces eso es la necesidad principal en la fecha de hoy. Entonces un desagüe justamente dentro de la institución, ¿verdad? Así mismo, ya que como te he comentado, ¿verdad? Hay obras que desde la Asociación de Cooperadora Escolar se hace. Hace poquito se terminó una muralla perimetral de 30 metros cuadrados a puro pulmón. Aquí en el patio de la entrada se puso la iluminación, ¿verdad? Totalmente costeado también por la ACE. Y así, obras que se van haciendo. Pero en el caso de la pista que requiere ya de mucha plata, ya no llegamos a eso. Y vale resaltar también que esa necesidad consta en la microplanificación, que es el documento en el cual nosotros tenemos que poner nuestras prioridades institucionales, tanto en cuanto a recursos humanos como en obras. Gracias.